1975. Mamacita. Un día tú me prometiste que cualquier cosa que yo hiciera, tú la comprenderías y me darías la razón. Por favor, trata de entender mi muerte. Yo no estaba hecho para vivir más tiempo. Estoy enormemente cansado, decepcionado y triste. Y estoy seguro de que cada día que pase, cada una de estas sensaciones o sentimientos me irán matando lentamente. Entonces prefiero acabar de una vez. De ti no guardo más que cariño y dulzura. Has sido la mejor madre del mundo y yo soy el que te pierdo. Pero mi acto no es un acto de derrota. Tengo todas las de ganar porque estoy convencido de que no me quede otra salida. Nací con la muerte adentro y lo único que hago es sacármela para dejar de pensar y quedar tranquilo. Por favor, no intentes averiguar nada de Patricita. Ella no tiene nada que ver con esto y cualquier cosa que hagas en esa dirección solo aumentará tu pena y mi vergüenza. Olvídalo. Acuérdate solamente de mí. Yo muero porque ya para cumplir 24 años soy un anacronismo y un sinsentido y porque desde que cumplí 21 vengo sin entender el mundo. Soy incapaz ante las relaciones de dinero y las relaciones de influencias y no puedo resistir el amor. Es algo mucho más fuerte que todas mis fuerzas y me las ha desbaratado. Mis libros se los dejo a Rosario y a Pilar y a Vicky, los que necesiten, a Ramiro y Luis, los que puedan servir sobre cine. Mis discos de los Rolling Stones, a Guillermo. Y ojalá que algún día puedan publicarse los libros sobre mi adolescencia que escribí con tanto esmero, el atravesado y que viva la música. Eso y que por favor incinere en mi cuerpo. Ser devorado por los gusanos sería peor que seguir viviendo. A mi papá, que perdone todos los inconvenientes que le causé en la vida. Y a Clarisolcita, que no se olvide de mi pobre alma. Dejo algo de obra y muero tranquilo. Este acto ya estaba premeditado. Tú premedita tu muerte también. Es la única forma de vencerla. Nelicita querida, de no haber sido por ti, yo habría muerto ya hace muchos años. Esta idea la tengo desde mi uso de razón. Ahora mi razón está extraviada. Y lo que hago es solamente para parar el sufrimiento. Andrecito. De mí, publica en una foto de cuando estaba niño.